Que mucho tiempo ha pasado, ah No entiende el sentimiento, no Pasar la página y echar pa' un lado, ah Mejor baila como el viento Por más que lo intente, baby, no se te dio No, ah No juego en tus mentiras, ma' aquí fallaste, tú no fui yo No, ah Jodiéndome todo el día y el tiempo de que tú a mí me superas Recuerda que ya yo no soy tu nene Lo intentaste pero no se te dio No, ah Te voy a decir ahora Baby, yo soñaba contigo desde menor Te miento, si niego que siento todavía temor No sé lo que pasa, mi madre dice que es amor Pues te miro a los ojos y aún me hace falta valor, ya Pa' decirte lo puta que eres Recordarte que perdí mi tiempo habiendo más mujeres, ya Mi pana dice que me recupere, que te supere Que no diga que eres buena cuando no lo oí Ya no sé si fuiste tú o fui yo Pero siento que lo que había se descontroló, bye Si a la madre Cupido que me flechó Pero también si a la madre tu madre que te parió, yeah Baby, tu tiempo pasó, lo tenía y me jodiste con cojones Yo de Romeo dedicándote a todas las canciones Siempre te tenía el día, todos los tacos, los gustones Lo colvo en toda la casa, en diferentes posiciones Ahora te crecía y te creó una muñequita Presumiendo ropa cara y cualquiera te la quita Ya me dijeron que te dieron pales, te tienen hasta de challenge Y te has puesto una puta en las redes sociales Baby no, tu cuento se jodió Conmigo te guayaste y ya todo se murió Por más que le intentes, baby, no se te dio No, no, no creo en tus mentiras, ma Tú fallaste, tú no fui yo No, no, oh Jodiéndome hasta el día y hasta el poder que tú a mí me superas Recuerda que ya yo no soy tu nena No intentaste, pero no se te dio Oh, no, oh Deja a ver si adivino Todo fue tu culto y patino Tú te crees perfecta, pero así no A cualquiera engaña, pero a mí no A mí no Nunca va a ser diferente A mí no me bajo de la mente Ya probé contigo, no hay nadie que me cuente Arranca pa'l carajo Que ella caíte muy bajo Un clavo, saca otro clavo, tengo un culo diferente Loca, ya no insista que te bote Ya tu número, tu Insta, yo lo borré No me vengas a rogar otra vez, baby Que ella tú no sirve ni punte, baby Loca, ya no insista que te bote Ya tu número, tu Insta, yo lo borré No me vengas a rogar otra vez, baby Que ella tú no sirve ni punte, baby Niño, tú te estoy, tú peleas y esto que yo no me afecta, me entretiene Y ahora háblame en la de mí por la calle solo porque te conviene Pa' ti la vida sigue haciendo un juego Suerte que no te tengo Pide mi vida, yo te quiero lejos Desde que no estás, mira dónde estoy Por más que lo intentes, baby, no se te dio No, no, no No creo en tus mentiras, ma Que fue y hasta tú no fui yo No, oh Jodiéndome todo el día y el tiempo de que tú a mí me superas Recuerda que ella ya no soy tu nene Lo intentaste, pero no se te dio No, oh, oh Yeah Eh, eh, ey, oh This is Now or Never Ahora no, me me capé Flow la movie Austin, baby Dímelo, niño Capé Flow Factory Ok Flow la movie, mother fucka De la GZ, homie Homie Sound Yep Coldy Brrra X X The Professor Yeah Chuligay, homie Pelagash DH